Madrid ha acogido uno de los mayores eventos benéficos de los últimos tiempos. Bajo el nombre Concierto por la Paz, decenas de los mejores artistas latinos del momento han ofrecido un gran espectáculo con el objetivo de recaudar fondos para escolas ocurrentes. La fundación del Papa Francisco. A todos los presentes en el concierto se dirigía el sumo pontífice a través de este vídeo. Y todos ustedes que están reunidos en este concierto por la paz, los beneficios de escolas. La paz es simple, es cristalina. La paz es solamente de una palabra, sí o no. Claro, vos sos el hoy. No le creas a los que te hacen mirar solo el futuro. Mirá el futuro como horizonte, pero mirá hoy el camino y empezá a construir. Adelante, coraje. No le tengas miedo a nada, sino solamente a no ser auténticos consigo mismo, con la vida y con Dios. Que Dios lo bendiga. En los últimos segundos de vídeo se puede ver a Valeria Mazas saludando y conversando con el Papa. Un momento que ella misma compartía a través de sus redes sociales. La modelo argentina fue la presentadora del evento y junto a algunos de los artistas que actuaban en el concierto, como el mexicano Carlos Rivera o el colombiano Sebastián Yatra, plantaron en el escenario un olivo de la paz. 35.000 personas se dieron cita en el Wanda Metropolitano de Madrid para recaudar fondos en beneficio de la fundación que el Papa Francisco puso en marcha cuando era arzobispo de Buenos Aires. Escolas Ocurrentes promueve un cambio en la educación a través de la integración de todas las comunidades, independientemente de su cultura o religión. Y se apoya en el arte, el deporte y la música para construir una sociedad en paz. Quédate con Hola TV.